que no hay el que agarras es el buen show el que agarras es el buen show ahora ahi te voy yo ahi esta se prendio este vato ahi esta ahi esta otro tambien se prendio andale samuel dale dale samuel dale samuel dale dale viejo dale dale viene viene aqui viene la orilla sigle enrollando sigle sigle aguanta allá viene allá viene aguanta aguanta viene hasta aqui vienes aca allá corrio allá sacala allá esta el suyo mira mira aqui esta el suyo ahí esta vete 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 estos vatos saben vete ahí esta vete 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 ahí esta vete 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 bilba vete mira ahora estoy con la caña ¿de acuerdo? si, 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 para salvar todo ahí está ahí está, mira wey mira mira, mira mira, mira mira si, ya sé wey que emocion no le podía dar vuelta al carrero que perro que perro si, la neta wey aquí la tengo yo ahora el pedo es subirla lo tengo que ir a llevar si tienes la hielerona wey mira, así wey pero agárrala con blanquillos machín wey porque te va a mover si, mira por acá wey ahí está el cuchillo wey, matala si, que la mate una vez o no si, yo estoy estoy temblando soy el primer bonita ahí tengo todo grabado ahí está ahí está, vámonos ahí está dale wey la adrenalina papi los cielos le están temblando está muero fue el venadito wey ahí está loco ahí vas Se dobla, se dobla, pero no se quiebra Simón Oye, y cuando se prendió este bato, se prendió este tú también, ¿no? Sí, es la primera vez Sí, es la primera, güey Sí, güey Sí, güey No, pues hasta Hasta ahí, güey